De esa manera también nos ayuda a dejar la víbora chillando. Víctor Sánchez dice que ya compró su vaso. Dice Gilberto García, después vendes tus chácharas. Ah, cómo chingan, hombre. Gilberto, por lo menos, si quiere que lea sus comentarios, mándonos un buen pinche superchat, unos 100 baros, 200 baros, 500 dólares, digo, Gilberto. Dice Mario García, ¿por cuánto tiempo vas a estar en Chicago, gente? Voy para allá desde el estado de Ohio. Mario, si no llegas hoy, pues nos vemos el lunes aquí nuevamente frente al Consulado General de México en Chicago. Lara Vista dice, para sacar la credencial del INE ya no es necesario hacer cita, solo presentarse después de las 3 de la tarde. Saludos y bendiciones. Gilberto García, ¿qué hora las noticias? Ah, cómo chingón, borracho anoche. Gilberto García, saludos. Saludos a Paco Vázquez desde Los Cabos, Baja California, Sur, México. José Andrade dice, ya hace 15 días fui a tramitarlo al consulado de Dallas, Texas, y me dijeron que me llegaría a la casa, pero la sigo esperando. Carlos Vélez dice, ¿cómo compramos una taza, mi hermano? Pues hay que entrar. Mari Briseño dice, ese Gilberto codo y exigente. Hay que entrar ahí. Es más, Ceci, no habría manera que nos pongan el link en el equipo de producción, en los chats en vivo y en directo, para que no batalle la gente que quiere comprar su taza, que quiere adquirir su gorra, para que vayan directamente a la tienda, a la tienda virtual que abrió la querida Ceci Vega. Pónganos el link, Ceci, en los chats, para que no batalle esta audiencia diferente e inteligente. Gracias a Mario García, que nos envía estos 20 dólares de Super Chat con ese mensaje. Dice que viene desde Ohio. Gracias, Mario, aquí vamos a estar. Y si no, hoy, el lunes, mi querido Mario. ¿Alguna otra cosita, Toño, antes de entrarle a las noticias, para que no me esté chingando? Perdón, para que no se desespere, Gilberto, en los chats. Pues nada más de la aclaración, que según nos platicaba ayer el consul adscrito Oscar Soberanes, en realidad usted puede ir al consulado cuando tenga el horario de atención y exigir que le hagan el trámite. No es a las tres, no es a las cuatro. Entonces, por ejemplo, aquí en el de Kansas City, es de nueve a dos y de tres a cinco el horario de atención. Entonces, si usted va aquí en Kansas City, por ejemplo, de tres a nueve o de nueve, de dos a cinco, le tienen que generar su trámite para sacar la credencial del lector. No es a determinada hora, no es de que tiene que hacer cita ni nada. No, no, no. Usted tiene que exigir que le saque su credencial del lector con esos tres documentos muy sencillos. Acta de nacimiento, credencial del lector, perdón, o identificación oficial de la que sea con fotografía. Me dice incluso que puede ser la licencia estadounidense, Vicente. Si trae o si tiene usted su licencia de conducir, puede llevarla. O la matrícula consular, no? La matrícula consular, el pasaporte, no? Y un comprobante de domicilio original reciente que no tiene que tener su nombre con que sea de donde usted vive. Ya con eso ya la hizo. Juan Enrique dice, hasta qué horas estarás allá para pedir el día libre, Vicente, por favor? Pues aquí vamos a estar en lo que dura el programa hasta las dos, tres de la tarde, con mucho gusto. Desde Tijuana se están reportando también. Gracias a Adela Bernaldo por los 10 dólares de super chat que nos acaba de enviar. América Cruz dice, mándale saludos a mi mamá Nachita desde San Juan del Río Querétaro, pues a Nachita le mando un abrazo. Alguien me escribió cuánto por la gorra, Vicente? Yo pensé cuánto por las nachas, doña Cuca me hicieron acordar de aquella canción tan famosa en tiempos de la quebradita. Mi querido Toño, para que vean que yo también tengo un poquito, un poquito de barrio y también me vestía de barbitas y toda la cosa y bailaba. Le hacía, le hacía el cuento en los bailes. Me acuerdo el Cheque Peña, no? Cuando cantaba, bueno, en fin, perdón, mi querido Toño, ya me desvié del tema, pero ahí está la oportunidad de apoyar los esfuerzos que hacemos en Sin Censura.